...vularse en las fronteras, si eres así, en mi país, ya me asalto tu bandera. Quiero cantar con los cielos altos unidos, existe de mi tierra un lugar mejor. Bajo tu manto un pueblo se siente unido, y el brilla en tu mirada nos da valor. Y ya verás, es mucho más, no me vinculas con las fronteras. Y ya verás, es mucho más, no me vinculas con las fronteras. Y ya verás, es mucho más, no me vinculas con las fronteras.